...de custodios o internos que resultaron lesionados, como de las personas que estaban en las distintas áreas donde sucedió el evento. ¿Qué han arrojado estos momentos? En momentos, las declaraciones, surge de que hubo una agresión de un grupo de los locales 4, 5 y 6 contra otro grupo que estaba en otra área. De ahí resultaron 12 personas fallecidas y muchos lesionados. Entonces, estamos integrando la averiguación para que dentro del término constitucional poder ejercer la acción penal que corresponda. Ahí no va a terminar la investigación e integración de la averiguación. Vamos también a checar si hay responsabilidad oficial para en un momento determinado ejercer la acción penal que corresponda. Sí, está determinado. Salieron de los dormitorios 4, 5 y 6. Se trasladaron hasta otro grupo, que no recuerdo cómo se llama ahorita, pero violentando los candados. Está investigando, les digo, toda persona que estuvo ahí como oficial, se le va a investigar, se le va a tomar su declaración para ver circunstancias del lugar, tiempo y modo en que fue la conducta que ellos realizaron en ese momento en que sucedió el evento. ¿Cuántos son procuradores? Bueno, ahorita tengo declarados 35. ¿Incluyendo el director del penal? Falta el director del penal, pero tenga plena seguridad que en el transcurso de este día se les tomará su declaración también. ¿Están suspendidos en este momento los custodios? No suspendidos los tengo aparte para poderlos tener acceso a declararlos de inmediato. ¿Arraigados? No, arraigados no.